Y yo, 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 Pedro's Lofi, Balamze, say one shot, ah, yeah Underground song, low, low tone, pues de Compton, es de Canton Agradecido con los míos y con el micrófone Moriré con un delirio como Edgar Allan Poe, Poe Sintoniza esta shed, micrófone basta, micrófone check Haciendo rapa se cocina el bistec Mi fe reposa sobre el botón de rec Yo, dumbstop para mis líricas Fundamento de experiencia, vida empírica Salgo con mis homies al hood a buscar el pan Tu clase queda sin uno como Linkin Park Y yo, yo, como Linkin Park Y yo, yo, como Linkin Park Chega, chega Humanidad perdida Encerrados buscando salida Agotados faltos de saliva Concentrado indagando en la herida Humanidad perdida Encerrados buscando salida Agotados faltos de saliva Concentrado indagando en la herida Encerrados norte, putas Dubai Front International Crew Aguita Cheto Chécalo Chau 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 ch